Rosalía y Jeremy Allen Wake. Todo lo que no vemos cuando la cámara se apaga, la cantante y el actor de The Bear han sido fotografiados de nuevo. Y las fotos de los paparazzi han causado un nuevo revuelo. Rosalía ha sido un año más la artista española más escuchada del mundo en Spotify. Pero la fascinación mundial que sienten sus fans hacia ella no se limita a su música. Cada una de sus salidas son documentadas y comentadas y analizadas. Por no hablar de sus actuaciones y sobre sus relaciones de amistad y de pareja se escriben ríos de tinta. Por eso su noviazgo con Rau Alejandro supuso infinidad de artículos, fotografías, comentarios de Twitter. También por eso la ruptura generó inabarcables expresiones de tristeza, de sagrado, alegría. Fueron millones, como personas, las que se manifestaron al respecto. Y ahora, desde que surgieron las primeras fotos de la artista catalana con el actor de moda, el protagonista de The Bear, Jeremy Allen Wade, el deseo de saber, comentar, confirmar es más fuerte que nunca. Pero no parece que Rosalía esté pensando en realizar una aparición estelar junto a la celebridad estadounidense, de la mano y en una alfombra roja. Más bien, todo lo contrario. En sus primeras imágenes, llevaban looks relajados habituales en aquellos que dominan el juego de la moda y necesitan romper con él. Como cuando ya te sabes de memoria el canon y decides saltártelo. Esta vez, el look de ambos es aún más relajado. No conocemos el contexto de las fotos, pero todo indica que el actor se paró unos minutos a saludar a Rosy, aprovechando uno de sus descansos en el gimnasio. Un momento de azueto en el que aprovecharon para fumar sendos y garrillos y ponerse al día. No hubo beso, pero sí un gran abrazo. Pero lo que sobre todo ha fascinado a todos aquellos que han comentado la foto es el cruce de piernas entre ambos. Una postura que, según comentan, es la prueba de que entre ellos hay algo más. Además del cigarrillo, que solo aparece entre bambalinas. Rosalía lleva legends negros y una diadema ancha como en los años 2000. Nada que ver con los cuidadísimos estilismos de Hailey Bieber y compañía cada vez que salen del gimnasio. Quizás por eso nos fascinan las fotos robadas. Porque son la prueba de que todos nos parecemos mucho más de lo que creemos. Y porque además nos confirma que cuando se enciende la cámara, todo es fantasía. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un comentario, compártelo y dale me gusta.